qué tal plebada bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo de hoy gente es un vídeo de trabajo en los cuales les gusta mucho el oscar bueno aquí lo que vamos a hacer no les decía vamos a ir a borrar un canal el canal de las 10 hectáreas y vamos a ir a tapar un canal también bueno dos tipos de canales uno con la cuchilla y el otro con el equipo como se llama se me olvidó ahorita vota me acuerdo hasta que deje grabarse me acuerdo pero vamos a hacer una cosa aquí vamos a hacer al 2x1 fíjate vamos a pegar en el cubo está la cuchilla y vamos a despegar el bordero del verde y lo vamos a despegar ahí y nos vamos a ir los dos tractores yes o ya ya pues si quieres pegarlo en la cheroque los pasadores los pasadores los pasadores no estaba mentira está quebrado no sé sólo entonces gente ahorita les grabo cuando vayamos y guardemos el canal ya tiene un año que les grabé este vídeo la que quería quitar los tapos y no me ha dado cuenta que la paja fue los quito ya entonces vamos a pegar este equipo y despegar aquel pero pegar una greida greida es wey es greida no la ya la greida gente es un equipo nosotros lo voy a enseñar porque no sé cómo decirlo no antes de apurarte bueno esto les sigo mostrando y otra cosa no me acordaba que el tractor verde no trae nada de diésel entonces vamos a tener que utilizar una tambulacona pero no me gusta subirlos al guardafango así que vamos a echarlo a con el con el con el con el embudo así que voy a subir una tambulaca aquí y la otra rijo ya va a quedar para la manguera la manguera de puñeta vamos a ponerle el sol porque está duro en este perrón gente no sé si quieren que les grabemos bueno ya más adelante ya que se acaben las trillas unos videones ahí donde le vamos a hacer las mejoras que la primera yo creo que va a hacer meterle tuberías porque este carro está callado está silencioso entonces meterle la tubería y el programa y a esta perrona pues ahí viene ya el sistema un de nitro para ella entonces se vienen los vídeos buenos como tú quieras bueno aquí vamos a pegar el equipo de reversa mami si sigue el turno de este perrón le pertenece el trattor al jodido y me dejó el sombrero aquí en el halcón de la ciénaga hijo de ese chingado el halcón de la ciénaga es de marito ahora sí ahí quedó listo entonces viejo a ver este es tu mero apogeo esto wey esto es tu mero apogeo ni modo que no le entiendas era era amato te voy a quitar el tapón de él dice pete a ver hay lo que te gusta hacer ay wey eh cochino ya no ya ahí está eres gente ese nomás se le hace así porque trae una canequita en la punta y ya está echando solo de sienta de sienta entonces nomás le vamos a echar 60 litros y los vamos a vamos a lavar los tractores y todo para que esté limpiecito para trilla y ya vamos a llenarlos los dos pero ahorita nomás con esos 60 se hace hoy ahí está jalando qué bonito te ve wey este es el equipo que les comentaba miren con ese y lo vamos a pegar yo los caritos ay maiza ahi se saló un botón también eres ahi viene viejo ya ahi viene viejo ya ahi viene viejo ya ahi viene viejo ya ahi vienen a tomate los invernadero ya ire de ahí lo sacan lo echan a las tinas lo echan a la camión y lo pasan a aquel lado a aquel lado que es el invernadero donde separan el tomate el 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 podrido el bueno el maduro el verde todo eso lo hacen aquí entonces estas son las mallas del invernadero donde hay tomate hay pepino y no se se diga una ventura de chino o algo de aquí lo transportan ahí ya lo pasan a las tinas y lo pasan para allá da chino también el ruido el invernadero yo no lo entiendo tanto pero pues a lo que miro se ve chino entonces no te robes ahí adentro de las mallas y watch nomas señal de que ya no hay riegos por estos lados porque miren son como tres o cuatro meses o cuatro meses aquí que hay pleito en todo este canal por qué porque debe estar hasta donde está la tierrita esa un poquito más arriba para que para que haya buen agua para todos ahorita gente ya está seco 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 ya no hay nada que hacerles pues miren los caritos también miren no creen que se quedó ya loco pero aquí vamos para las 10 hectáreas en el cual vamos a ir a borrar los canales porque como pudieron ver el año pasado en esa tierra es la primera que se trilla entonces me gusta hacer una convivencia ahí con la familia el año pasado mandamos a traer una carreta de tacos con agua, escopias, de todo entonces la pasamos a gusto vamos a ver si este año mandamos a traer una de tacos o una de hot dog ahí vamos a ver que iremos a hacer este año ahí si Dios quiere entonces aquí vamos a llevar fuegos para el aire y por aquí no tenemos entrada porque si me meto por ahí se raya todo aquí esta tierra es la de Kiri tenemos que entrar por ahí pues les voy a decir a los que tumbe aquí y que haya entrada para allá loco claro que Kiri ya también vamos a tumbar el borde una vez porque como pueden saber nosotros le hacemos los trabajos al Quiro entonces después ya a los caritos hay que cerrar el viejo vamos a ver a los caritos en acción guachi como trabaja el vato ire ni la doble le puso en su febrero que te dij życie qué les dije en su febrero no le puso la doble fuego dicha patro la patro me la pierde esas cuatro san ran an una vez el viejo, mira el Oscar también lo entiende los tractores, el vato, no creen que no ya no se hizo entrada de perdida dale i i i i i i aquí se puede borrar así porque no está muy metido el maíz no está muy pegado a la orilla pero ya con nosotros no se puede tal vez va a explicar por qué y entre ya más que agarrar este cachetito no ya también bueno ya dejó listo loco ya borró ahora sí vamos a entrar si entrábamos así feo pero no tiene caso que haga un túnel tractor así mejor que entre parejito como debe ser entonces esta es la grade la gente como les digo este equipo con el pistón ese tú lo puedes mover hay cuenta está así lo puedes hacer así o así entonces ahorita van a ver qué función cumple y porque borramos con esto pero como pueden ver aquí está muy pegado el maíz de la orilla del bordo y está igual a los dos lados entonces qué es lo que hace ese equipo que no como por decir con la cuchilla con la que trae los cuadritos no puedo porque cuenta que va a pasar por aquí y por ahí va a dejar un bordote entonces del otro modo se encaja esto se encaja más o menos así se encaja así y va ruñando todo para abajo pues entonces es decir no estoy trabajando doble para canal y que borrate anda algo bueno tú me ayudas a grabar lo que va a valer bien chaveta bien chaveta bien chaveta ¡Suscríbete! No puedo, acá anda bien, síguele, síguele, apurte. Ya le piden, se va a hacer un poco de silencio. Si grabas por el que no es de acá, por favor. ¡Suscríbete! 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 cuando llega la brilladora le da una vuelta por aquí y otra por el otro lado y con la rastra ya se tapa al 100% para que ya no quede nada de brinco pero esto es un ayudadón lo que me pega y pues aquí ya acabó el trabajo de este perrón así quedó miren ya nada que ver quedan estos gorditos pero son los que se van a tumbar cuando entre la trilladora ahora sí quedó planito ya ya no está el hoyo del canal así entonces ahora sigue el trabajo el cubo está con el cubo está vamos a a pegarle una pasada con la con la cuchilla así las que nos vayan a sombra loco entonces con la cuchilla y está una vez como va a quedar al 100% ya que venimos llegando ahora sí miren y luego le bajamos todo el equipo este entonces ahora sí falta recortar el tercer punto y falta recortar poquito el tercer punto para el tiempo para que rastre más las cuchillas la boca de abajo y ahora sí quedó perro hasta para jugar carrera en la moto que era como quedó bien es que todos los trabajos bien hechos pues si me entiendes y que están haciendo que a ver la televisión o qué no van a venir los gringos ¿eh? van a venir los gringos mañana jajaja y eso? van a secar el punto allí ah sí están muertos están muertos me diré ¿qué? ¿cómo van a secar? primero ¿cómo? ¿cómo? ¿cuándo se hiciste? 10.000 ¿10.000 qué? 10.000 dólares ¿qué tiene? se van a pasar los gringos león ¿y eso? se veían ¡jajaja ¡jajaja! mire gente bonita mazalcona de mi rana irán puro de cal 40, 50, mire va para que vean esa quedó chiquita ¿qué le pasó? sophomore todo esto lo va a tragar la tria Ølaca todo esto te va a tragar tu vienes tumbando todo its tanto que batallamos para que se crezca y todo regalos pero voltea para allá, que ves para allá y que ves para acá pero pues tumbaste un chingo por aquí pero ojo ojo mira, donde no miro nada tumbado yo que hora, como van a querer jugar a carrera en moto por aquí como lo dejaste ajá, pues está bien mira donde está el canal, donde quedó, quien sabe pues yo y tú vamos a hacer uno este es el otro canal que vamos a tapar este canal se hace cuando cuando se riega con bombas de abajo del drayner este si no se puede borrar con la grader me voy a ser loca que me haga el par de grabarme abajo para que vean con esto, estos trabajos gente te espabilan tanto la mente te traen una tranquilidad la neta porque porque andas pensando hasta nervioso porque te puedes caer para abajo y todo, es una adrenalina hasta bonita te voy a ser loca que me haga el paro que quieren mi estimado amigo Oscar Mesa me puede hacer el favor de grabarme aquí como voy a tapar este canal para que la gente vea y aprecie como hacemos este tipo de trabajo le voy a empezar el paro que ahora vamos a empezar el paro del drayner Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video